¿Qué es el contacto que estamos manteniendo con líderes autonómicos? En el día de hoy vamos a tener el placer de reunirnos con Juan Marín, al que queremos exponerle nuestras reivindicaciones y pedirle ayuda. Como bien sabéis, esta plataforma es apartidista y lógicamente tiene interés en reunirse con todas las formaciones políticas y queremos agradecerle que haya tenido la diferencia de venir a reunirse con esta plataforma. Bueno, los planteamientos ya son conocidos. Linares, en primer lugar, necesita de un plan industrial nuevo o de un plan de reindustrialización que se ha solicitado que sea financiado a través de una ITI. Parece ser que tenemos ya el apoyo del Gobierno autonómico, nos falta ahora recabar el apoyo del Gobierno de España. Pero no es solamente esa la única reivindicación que tiene Linares. Tenemos otras como son, por ejemplo, ese puerto seco que tanto tiempo se lleva hablando de él y que no es una realidad y que precisa de que se concluya ese eje central. Y ese eje central principalmente solo falta que sepamos un tramo que es el que une a Algeciras con Bobadilla. Una vez que se tramo este hecho, bueno, pues será viable ese puerto seco y esa red de... No es una competencia autonómica, pero vamos a aprovechar, porque nosotros somos así de aprovechados, vamos a aprovechar que el señor Marín, aunque él tiene su ámbito a nivel autonómico, lógicamente tiene contacto e hilo directo con ciudadanos de España, entre ellos, bueno, pues con Albert Rivera, que podrá empujar, que de alguna forma, bueno, pues apoya y sustenta al Gobierno Nacional y seguro que nos apoyará para que esa reivindicación, que no es autonómica y es nacional, pueda ser factible. Hoy jugamos a doble carta, porque Ciudadanos gobierna en Andalucía y gobierna en España y por tanto intentaremos aplicarlo. Y luego, pues el resto de reivindicaciones que ya todos conocemos y que son necesarias para Linares. Pero esas serían las dos o tres principales que nos ocupan. De momento estamos recabando apoyos. Otra cosa serán luego realidades, ¿no? Creemos que, hombre, que estos apoyos luego o que los compromisos se adquieren para cumplirlos. Y creemos que todas aquellas formaciones que se están adhiriendo y que están apoyando las reivindicaciones de la plataforma, pues harán lo posible en su momento para ejecutarlo. ¿Cuál es el problema? Lo explicará ahora el señor Marín seguramente. El problema siempre es la financiación y siempre es el tema. Hemos llegado un poco tarde a los presupuestos, pero bueno, hemos podido conseguir que al menos dos o tres enmiendas hayan podido mejorar un poco la dotación que inicialmente venía para Linares. Es decir, si estamos viendo ya algunos frutos, no tantos como quisiéramos, los tiempos políticos no son los tiempos ciudadanos. Evidentemente los ciudadanos tenemos prisa. En una ciudad con el 45% de desempleo tienen prisa por reducir eso. Pero claro, los tiempos políticos son otros y estamos haciendo todo lo posible. Por tanto, creemos que todos los compromisos que se están adquiriendo por parte de las formaciones, tarde o temprano, y espero que sean más tempranos que tarde, se vayan consumando. ¿Cómo entendería esto como un conflicto entre la IT de Cádiz y la IT, no sabemos si provincial de Jaén o comarcal de Linares, la Carolina, Bailén y Andúja? Yo no creo que sea un conflicto de que haya que restarle financiación a una para dárselo a otra. La IT de Cádiz ya está dotada, no lo explicará ahora, supongo que mejor que yo el señor Marín. La IT de Cádiz ya está dotada de un presupuesto y nosotros nos vamos a ir a decirle a Cádiz, deme usted 100 o 200 millones de eso, ¿qué me hacen falta? Creemos que hay que buscar la financiación de otra parte. Tampoco conocemos todo en el Tres Hijos, pero sí sabemos que existen unos fondos que al dotarse las IT y cuando se aprobó, se quedaron en reserva unos fondos. ¿Se han destinado o no se han destinado? ¿Se han invertido o no se han invertido? ¿Cabe una dotación extraordinaria por parte de Bruselas? A tanto no llego o a tanto no llegamos como plataforma, vamos obteniendo la formación que podemos. Pero que por nada del mundo se diga que Jaén va a ir a disputarle a Cádiz su IT ni a restarle sus derechos, que Cádiz ya los tiene adquiridos y nosotros tendremos que buscarnos los nuestros. Como sabéis tenemos un asiento y bueno, vamos a intentar reunirnos con él para que nos explique muchas cosas. Desgraciadamente, y no con esto quiero reprochar nada, el señor Moreno no ha venido por aquí y tampoco nos ha explicado cómo está la cosa, entonces no tenemos una información de primera mano. Creemos que hay posibilidades muy serias de que la IT salga adelante. Estamos además seguros de que si en el departamento andaluz se ha defendido, se ha planteado y se ha votado, no se ha hecho gratuitamente. Otra cosa es que ahora supongo que habrá que hacer una aportación extraordinaria, tanto el gobierno autonómico como el gobierno central y bueno, con la ayuda de Bruselas para sacarla adelante. Seguro que no va a ser una IT muy ambiciosa, puesto que solo restan tres años para su ejecución. Pero yo digo, vamos a arrancar, no vamos a esperar tres años, como alguno aconsejaba. Vamos a esperar tres años y luego planteamos la IT, no, no, vamos a arrancarla ya y cuando pasen tres años veremos si hay que continuarla o hay que hacer una nueva. O sea, simplemente nos han confirmado la visita del secretario de Estado, si viene el señor Moreno, pues encantado de matar dos pájaros de un tiro, sin querer matar a nadie, por supuesto, pero ya está, o sea que nos renovaremos con quien venga. En principio nos han confirmado la asistencia del señor Fernández de Moya y con él nos renovamos. Para poder conocer de primera mano cuáles son esas reivindicaciones, aunque bueno, creo que todas las conocemos, principalmente cuando estamos hablando de una ciudad con una tasa de paro que supera prácticamente o duplica casi prácticamente la media nacional, por supuesto, y también está también en unos niveles de convergencia con la media andaluza pues muy separada todavía. Es verdad que en situaciones excepcionales hacen falta medidas excepcionales y que las administraciones tenemos la responsabilidad no solamente de responder a esas situaciones con financiación, sino también yo creo que con otras muchas herramientas que tenemos en nuestras manos y que afortunadamente no todas están solo en poder de fondos europeos, en poder de decisiones del Estado de España, sino también desde la propia comunidad autónoma, desde la Junta de Andalucía, incluso desde las diputaciones. Y en ese sentido, pues efectivamente se ha podido modificar el presupuesto 2018 con algunas partidas que se han implementado para poder poner en marcha algunas de las acciones que se están reivindicando. Yo creo que lo importante ahora es que las administraciones nos pongamos de acuerdo, que no miremos los colores políticos, que no veamos, digamos, el problema, sino que busquemos las soluciones, porque si no difícilmente vamos a salir de una situación como la que atraviesa Linares. Hay muchos temas en los que creo que podemos colaborar mucho y por eso estamos hoy aquí. Ciudadanos no solamente venimos a enterarnos, a escuchar bien cuáles son esos problemas, sino también a ofrecer una serie de posibilidades dentro del ámbito competencial que cada uno tenemos. Como bien decía, efectivamente hay cosas que dependen del Gobierno de España. Esto cuando hablamos del corredor central, cuando hablamos del corredor mediterráneo, por cierto, que hace nada más que 27 años que se empezó el proyecto. Que se empezó el proyecto. No ha habido tiempo. Todavía lo estamos esperando, no ha habido tiempo. Y ahora con la negociación de los presupuestos generales del Estado, pues como bien saben, Ciudadanos también está impulsando que esas inversiones lleguen a la conexión Boadilla-Algeciras, que son, bueno, pues yo creo, es una de las piezas claves, el kilómetro cero, hasta realmente poder conectar con la red ferroviaria para poder llegar hasta cualquier punto de Europa, pues es un elemento y una infraestructura totalmente necesaria, que está en stand-by, que en Andalucía en los últimos años solamente ha tenido una inversión de 50 millones de euros y que lo que esperamos es, sacando los presupuestos generales del Estado, poder hacer un plan que de una vez por todas, un plan, cuando digo económico y financiero, que no solamente afecte inversiones en el 18, sino que realmente dé, digamos, en el tiempo una solución definitiva a este problema que tienen, pues yo creo que todas las ciudades, todas las provincias de la geografía andaluza en materia de comunicaciones ferroviarias. Porque hablabas también del puerto seco, que no tiene ningún sentido mientras que no tengamos esa conexión. Podemos hablar de poder avanzar en esa línea, donde ejemplos como el de Antequera yo creo que son muy positivos, donde la iniciativa privada y la colaboración pública pues está permitiendo que ya se inicien las obras en el puerto seco de Antequera, porque también es una plataforma logística intermodal de comunicaciones, de distribución de productos que en definitiva ponen a las ciudades en el mapa, y cuando lo ponen en el mapa me refiero, la ponen en el mapa de los que invierten, de los que crean empleo y riqueza, que son las empresas que ven que una ciudad u otra tiene unas condiciones de infraestructura lo suficientemente competitivas para que sus productos puedan llegar a los mercados en el menor tiempo posible y ahorrar costes. Y yo creo que esa infraestructura concretamente aquí, ahora mismo hasta que nos resolvamos el primer problema, pues va a ser complicado que tenga sentido hacer inversiones a corto plazo. Sí es cierto que hay otras cuestiones que también afectan, porque dentro de lo que es la ITI, yo estoy de acuerdo con lo que planteaba, creo que no solamente el gobierno de la Junta de Andalucía, en este caso los grupos parlamentarios, hemos dado nuestro respaldo a nivel andaluz, sino que a nivel nacional pues también se va en esa línea, al menos mi grupo así lo entiende, porque hay fondos europeos y no todos los fondos europeos se están gastando o se están ejecutando, por lo tanto hay margen, si bien no para una ITI como la de la provincia de Gádiz, que por supuesto no hay que confrontar territorio, y allí estamos hablando creo que de más de 800 millones de euros de inversión, en incentivos y en definitiva en mejorar las condiciones de competitividad de la provincia, porque también hay una tasa de desempleo, y yo soy de allí, y os puedo asegurar que es muy alta, precisamente mi ciudad es una de las que más la tasa, tiene la alta tasa de empleo más alta de la provincia y casi de Andalucía, y por lo tanto tenemos que dar respuesta desde las instituciones y desde las administraciones, sin fijarnos en el color político que cada una de ellas tenga. Hablaremos de todo eso, seguro hoy, de muchas otras cuestiones, también hay algunas noticias que este año los presupuestos generales de la Junta de Andalucía afectan directamente a la ciudad de Linares, y aquí estamos hablando de infraestructuras en otras materias, en educativas, en formación, para el empleo, que también creo que es importante, poder tener una masa de trabajadores que puedan estar formados para lo que están demandando las empresas, hay que elaborar una estrategia al futuro, qué tipo de empresas son las que ya hemos tenido experiencia, y todos las conocen, esta es la mente de todos, de empresas que han venido, han invertido, y cuando no les ha interesado, sencillamente se han ido. Tenemos que afianzar al territorio, precisamente, empresas que puedan poner en valor los productos, que también aquí lo hay, de muchísima excelencia, y de que puedan darle un valor añadido, no solamente en la comercialización, sino también en el ámbito de la investigación, a través de la universidad, con la colaboración pública-privada, para que todo eso, en definitiva, pues lo que haga es crear riqueza, crear empleo, que es el único, bueno, no el único, pero es el principal problema que tenéis. Pero, insisto, también hay otras noticias, porque los presupuestos también han metido a Linares en muchas otras áreas, no solamente de las que estamos hablando, sino en materia educativa, en materia sanitaria, la cobertura, insisto, a la formación, y facilitar muchas otras cuestiones para atender también a las personas que lo están pasando mal, precisamente por la situación tan precaria de empleo que hay en esta comarca, ¿no? Yo creo que de todo eso es de lo que vamos a hablar ahora, y por supuesto, mi grupo, y como no puede ser de otra forma, viene con esa intención de colaborar, como lo estamos haciendo, sin mirar en ningún momento el color político de un ayuntamiento. Aquí tenemos dos concejales que están en esa línea de trabajo y de colaboración, igual que lo hemos estado con el alcalde de Jaén, con el tema del trenvía o el Museo Íbero, y bueno, no tenemos alcaldes, no tenemos, pero creo que eso es lo que de una vez por todas hay que dejar a un lado y ahora ponerse a trabajar para el futuro. Espero que podamos ayudar, esa es nuestra intención, nos llevaremos una agenda, supongo, ¿no? Sí. Con bastante tarea. Bueno, pues, venimos mentalizados para ello, y dentro de eso, pues también decirte que este es un viaje con retorno, si no es una sola visita, sino que volveremos a estar aquí, y de los planteamientos que nos hagáis, pues os daremos respuestas y vendremos a darosla personalmente igual que hoy, porque los territorios in situ es donde realmente tenemos la posibilidad de entendernos todavía más. Así que espero que sea muy productiva y muy agradecido por la invitación. El Puerto Seco cumple otras funciones y además tiene un atractivo importantísimo de cara a la inversión privada, es decir, yo creo que aquí estamos hablando de mucha actividad complementaria, empresas auxiliares, que no solo y exclusivamente dependen del ferrocarril. Por lo tanto, Antequera, entre otras muchas cuestiones, tiene precisamente una virtud y una potencialidad, y es que está justo geográficamente situada en el centro de Andalucía. Y es más cerca llegada desde Antequera hasta Almería, probablemente que desde San Lucas de Barrameda. Lo que sí es verdad es que el proyecto del corredor mediterráneo, que es del que estábamos hablando, su kilómetro cero es Algeciras, y no se ha hecho kilómetro cero, no se ha hecho ni un milímetro. Se han invertido 50 millones de euros en 27 años. Y, por ejemplo, en otras comunidades autónomas, digo en Andalucía, en otras comunidades autónomas como en Cataluña, en Valencia, se han invertido ya más de 6.500 millones de euros. Estamos hablando de una línea ferroviaria para tráfico de mercancías y también de personas, que lo que hace es unir territorios y facilitarnos la vida. 3.500 kilómetros cuadrados desde Ucrania hasta Algeciras, y resulta que llegó por inversiones europeas, de fondos europeos, hasta el Pirineo, y parece que se quedó allí. Y los gobiernos de España, ni del Partido Popular, ni del Partido Socialista, han apoyado ni han apostado por esta inversión. Yo creo que esa es una asignatura pendiente. Y ahora lo que tenemos es que dejar atrás el pasado, porque si nos aferramos a él no vamos a llegar nunca al futuro, y ponernos todos a una para resolver estos problemas de infraestructura, que, insisto, no son solamente, que también es muy importante para crear empleo, sino también para que los ciudadanos podamos llegar mucho más cerca hoy de un territorio a otro. Eso es lo importante. Independientemente de eso, pues, lógicamente, habrá lugares que, en este caso, como es el de Linares, y especialmente la provincia de Jaén, pues que dependan no solamente de esa infraestructura, también estamos hablando, bueno, pues, de la Autovía del Olivar, que en materia de tráfico de mercancías por carretera y también de ciudadanos, pues también es importante. Estamos hablando... La A32, que también la tenemos ahí en mantilla. Que precisamente ahora va a la conexión en los presupuestos de 2018, y ahora también os lo desglosaré. Es decir, hay muchos problemas que resolver en materia de infraestructura. Todavía, a pesar de que se han hecho cosas muy bien. La Expo nos vino muy bien. Conseguimos hacer muchas inversiones, o consiguieron los que estaban haciendo inversiones y se solucionaron problemas. Pero hoy no se puede hacer política para una legislatura. Hoy hay que hacer política para una generación. Si hacemos política pensando en las elecciones del 2019, pues probablemente llegaremos a la confrontación y no resolveremos ningún problema. Mi grupo no va a mirar a las urnas, mi grupo va a mirar a los ciudadanos y vamos a intentar resolver los problemas. Si eso significa que tengamos más votos o menos votos en el 2019, pues mire, usted, nos da igual. Aquí lo importante es que seamos útiles. Y esos problemas, que los tenemos que conocer de la mano de los que realmente estáis ahí en el día a día, pues son los que venimos a intentar echar una mano para que salgan adelante. Pero no hay un Haiti para Cádiz, un Haiti, como bien decías, para Linares. No es que haya un ferrocarril o un puerto seco en Antequera o el de Níjar, de Almería, que también lo quieren poner en marcha los productores allí, especialmente del sector agrario. No, no, estamos hablando de un territorio completo. El puerto de Antequera, como el corredor mediterráneo, como el puerto de Algeciras, el puerto de Huelva, o cualquier infraestructura productiva de la que estamos hablando, beneficie al conjunto de un territorio, no solamente a una ciudad. Y ahí es donde tendremos que tener o crear oportunidades. O es que alguien de Linares, si hay trabajo en Antequera, no se vaya a Antequera. O alguien de Antequera, si hay trabajo en Linares, no se va a venir a Linares. Yo creo que eso pertenece a otro discurso del tiempo pasado y ahora tenemos que mirar el futuro. ¿Y qué es Andalucía? Pues porque volvemos a la confrontación territorial, porque hay territorios como Cataluña, como País Vasco y Navarra, que en este país pues tienen privilegios porque sus votos han condicionado los sillones en la Moncloa. Entonces, como eso se ha estado haciendo, pues evidentemente hay unos territorios de primera y otros de segunda, desgraciadamente. Y yo no quiero una Andalucía de primera o de segunda, ni una España de primera o de segunda. Por eso, cuando ahora toca votar el cupo vasco en el Congreso de los Diputados, va a haber un solo partido que diga que no, porque queremos igualdad para todos, oportunidades para todos, no solamente para unos cuantos. Si la política que se ha venido haciendo en estos últimos prácticamente 30 años en este país, los nacionalistas han condicionado el Gobierno, pues han sacado todo lo que se ha sacado para muchos territorios. Y Andalucía se ha quedado a la cola. En materia de inversión, se ha quedado a la cola en la materia de financiación de sus servicios básicos esenciales. Y todo ese nivel de desconvergencia, ahora recuperarlo, va a exigir un esfuerzo mucho mayor. Por eso hablamos de una reforma de la ley de financiación de las comunidades autónomas. Por eso hablamos de la eliminación de privilegios entre territorios. Por eso hablamos de elaborar planes específicos para aquellas zonas que tienen unas condiciones hoy, bueno, permítanme la palabra, inferior al resto de otros territorios en este país. Y en definitiva, de lo que estoy hablando es de otra forma, hacer política. Si somos capaces de gestionar los recursos bien y distribuirlo bien, al final nos beneficiaremos todos, no solamente unos territorios como hasta ahora ha sucedido. Y fíjense dónde nos han llevado esos apoyos. Ahí tienen el ejemplo de Cataluña. ¿Y Danos qué va a hacer aquí? Bueno, eso está claro. No tendría ningún sentido que estuviéramos hoy aquí y que no apoyáramos, digamos, esa propuesta. Esa es igual que muchas otras. Cuando antes he hablado de la reforma que se ha hecho por enmienda de los presupuestos, pues claro que lo hemos hablado y lo hemos negociado. Y hemos intentado meter muchos más recursos, insisto, para Linares y para toda su comarca y para la provincia de Jaén, que Jaén está en unas condiciones especialmente de dificultad con respecto a otras provincias andaluzas que hay que tener en cuenta. Yo creo que no hay ningún género de duda de que vamos a estar apoyando, que vamos a estar rimando el hombro, como siempre hacemos, pero siempre desde la sensatez, siempre desde la posibilidad de llevar a cabo las medidas, porque podemos hacer 20 leyes, podemos plantear 20 proyectos, pero si después no lo ejecutamos, mire usted, yo creo que no tiene ningún sentido. Nosotros lo que pretendemos es que todas aquellas medidas que se nos propongan tengan una viabilidad económica y una suficiencia financiera como para poderse ejecutar. Podemos venir con muy buenas intenciones, vamos a dar muy buenos titulares de prensa, pero no vamos a resolver ningún problema si después no hay financiación para llevar a cabo esas medidas. Claro, claro. Bueno, habrá que aprobarla desde el consenso. Lo que no se puede es imponer, porque si vamos a la imposición volvemos siempre a lo mismo. Si aquí venimos a ponernos una medalla, pues mire usted, apague, vámonos, porque ya estamos perdiendo el tiempo todos. Si venimos a confrontar unas fuerzas políticas con otras para ver quién apoya a Jaén, quién apoya a Linares, quién no lo apoya, pues al final estamos una u otra vez más volviendo a la vieja política. Y además tengo que recordar una cosa, para que cualquier iniciativa pública, cualquier proyecto que requiera financiación, inversión de la Junta de Andalucía en Linares, como en cualquier otro punto de Andalucía, necesita aprobar unos presupuestos. No presenta una moción o una enmienda, sino aprobar unos presupuestos. Cuando llegue el día 29 de noviembre, ya veremos en el Parlamento de Andalucía quién aprueba los presupuestos. Porque el que le dé al botón de no, también le va a dar al botón de no a todas esas iniciativas o esas enmiendas que traemos para Linares. Yo creo que eso, de verdad, esas formas de política yo no las comparto, a mí no me gusta. A mí me gusta sentarme en una mesa, como vamos a hacer ahora, hablar de los problemas e intentar buscar un documento que realmente sea viable, si venimos a hacer brindiarse y decimos que la Junta de Andalucía invierta en infraestructura, 400 millones de euros para el año que viene, en la ciudad de Linares. Pues bueno, en todo el mundo nos vamos a tocar las palmas, pero sabemos que no se va a hacer. Si esa es la intención de algunos grupos, que no voy a mencionar, pero que todos sabemos quiénes son, a la hora de plantear iniciativas en el Parlamento o de llevar enmiendas para confrontar, pues no va a contar con nuestro apoyo. Y daremos las explicaciones que a quien se las tengamos que dar. Pero no vamos a participar de esa forma de hacer política en Andalucía.